Es especial, siempre distinto, más como te tocamos hasta en el vestuario, enterarte de cómo ha terminado el partido. Bueno, no creo que sea especial, no creo que sea algo bueno para el tenis, lo que le pasó a Tommy, así que ojalá sea algo leve, que pueda recuperarse rápido. No fue duro para mí tampoco el segundo set, nadie te prepara para esos momentos, y nada, había que estar lo más firme posible, lo más fuerte posible, y bueno, logré mantenerme con lo difícil que estaba. Hasta ese momento también, donde empezaron los problemas físicos para él, había sido un partido muy parejo también. Sí, después también, al final, él cambió su juego, o sea, claramente se veía su situación, pero siguió jugando muy bien, viendo muchos primeros, y no era fácil para nada, independiente, yo no se podía mover. Así que, pero nada, ojalá, como vuelvo a revendir, ojalá sea algo leve, porque claramente se ve que algo, y pueda recuperarse rápido. Y para vos te toca volver a jugar una semifinal, bueno, por primera vez en Buenos Aires, y con el gran favorito que es Carlos Alcaraz, con quien el año pasado ya te enfrentaste dos veces. ¿Qué puede pasar mañana? Bueno, ojalá, ojalá otro buen partido por mi lado, es de los mejores hoy en día, es muy fuerte, y nada, he aprendido de los dos partidos que he jugado contra él, estoy más fuerte físicamente y mentalmente, así que ojalá sea un buen partido también. A descansar, gracias. Gracias a usted. Nicolás Jarry en semifinales.